¿Qué es el paro registrado para comisiones obreras? No ha bajado 83.000 como se plantea, sino que si los datos se desestacionalizan estamos ante la mitad de los datos. Es positivo que haya aumentado la afiliación a la Seguridad Social, pero detrás de estos datos hay cuestiones que conviene analizar. Una es que de 100 contratos, solo el 92% son contratos temporales. Y solo el 4% son contratos a tiempo total, con jornada completa, y solo el 3% son contratos con jornada a tiempo parcial. Es decir, que el mercado laboral sigue planteando una situación de precariedad y de temporalidad brutal, junto a una rotación también importante. Hay otro dato, y es que en la afiliación a la Seguridad Social ya los contratos indefinidos y estables no llegan a la mitad de la afiliación a la Seguridad Social. Estamos hablando de un 47,4% de contratos estables en la afiliación a la Seguridad Social. Y estamos hablando también de una situación que, cuando más necesaria sería que hubiera un sistema de prestaciones al desempleo para evitar que las personas paradas y parados caigan en la exclusión y en la pobreza, nos encontramos que la tasa de cobertura es el 55%, habiendo bajado casi 30 puntos desde que gobierna el Partido Popular, que hay menos prestaciones, que además la cuantía de estas prestaciones es menor y que las prestaciones contributivas solo son el 37% en estos momentos. Y que hay casi dos millones de trabajadores y trabajadoras parados de larga duración que no reciben ninguna prestación. Yo creo que esto lo que indica es la necesidad urgente, como venimos reiterando desde Comisiones Obreras, de la puesta en marcha de un plan de choque contra el paro que dé salida a los parados de larga duración, a las mujeres, a los jóvenes. Sigue habiendo más paro en las mujeres que en los hombres. Que es necesario un plan de inversiones dirigido hacia la industria, hacia las reformas de la energía, a que la construcción haya un plan de rehabilitación. Esto generaría empleo, pero esto se necesita también una reforma fiscal que es distinto que lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en la víspera de las elecciones, que lo único que ha hecho es favorecer claramente a las élites. Y hace falta, como también venimos reiterando, y yo creo que es urgentísimo, la puesta en marcha de una renta mínima de inserción para todas las personas que no tienen en estos momentos ninguna prestación. Y estamos hablando de un millón casi 700.000 hogares donde todos los componentes de estos hogares están en el paro y estamos hablando de casi 700.000 hogares donde no hay ningún ingreso laboral. Es decir, que es necesario no saludar las cifras que se dan en la disminución del paro o saludar la disminución o el aumento en la afiliación a la seguridad social, sino que lo que es importante es analizar lo que se esconde de estas cifras. Y lo que esconde es que estamos en una economía totalmente ligada a la estacionalidad, que empieza el ciclo de disminuir el paro en abril hasta septiembre-octubre y que en octubre volverá a crecer el paro porque no hay un cambio estructural del modelo productivo, no hay una apuesta por la industria, no hay una apuesta por una economía que de verdad nos saque a la recesión. Se sigue pensando que este es un país de servicios y no que tiene que tener las cotas y las bases sólidas de un país desarrollado.